Luis Palacios empezó hace tiempo una gestión para lograr tener una red de agua corriente en su localidad con una perforación y una planta de tratamiento de homos inversa, de tal manera de poder brindar un servicio a los más de 1.500 habitantes de la localidad. Nosotros tenemos un programa que hemos acercado a todas las localidades para financiar de los que son los estudios dos tercios. Dos tercios lo paga la provincia, lo que es el estudio, y un tercio lo paga la localidad, de tal manera que la localidad se comprometa y controle mucho más el proyecto. Así que esperemos que con la firma de este convenio la localidad de Luis Palacios Adrián pueda contratar la consultora y luego nosotros tenemos disposición con el apoyo del senador en las gestiones que se hacen con la legislatura para poder financiar la ejecución de esta obra. La distancia de Luis Palacios a la ciudad de Rosario, la próxima o en algún momento la necesaria autopista de la Ruta 34, nos va a acercar mucho más a todas las localidades del Gran Rosario y creo que con este servicio que se le va a brindar a los habitantes actuales también va a generar un atractivo para los pobladores futuros que puedan arrimarse a Luis Palacio. Seguir trabajando ahora con la consultora una vez que tengamos el depósito del dinero, acelerar y facilitar los plazos, achicar todos los plazos posibles y seguir avanzando en lo que será la primera etapa, que será la parte de captación, la parte de tratamiento y demás, como para poner el servicio en funcionamiento en el menor tiempo posible. Recordamos que los tiempos nuestros son bastante escuetos y por ahí empezar un proyecto de estos a veces a algunos gobiernos le escapan por una cuestión de que los plazos se te van. Nosotros estamos comprometidos a hacer la obra de infraestructura que para la localidad es trascendental y en esto quiero rescatar también el compromiso del senador y del ministro en brindar la misma solución o pensar de la misma manera que pensamos nosotros. Y esto lo quiero rescatar porque son signos políticos distintos pero a pesar de eso nos ponemos a trabajar para tratar de solucionarle los problemas a la gente y tratar de hacer las obras de infraestructura que son trascendentales y que cambian la realidad de la localidad. La respuesta del ministro, yo le diría al gobernador con el respeto que tiene que el mejor ministro que tiene para mí es José Garibay, ¿no? Porque la verdad que las respuestas son rápidas, inmediatas, planificadas y no es solamente... En este caso Adrián me llamó el martes por este problema y hoy ya estamos firmando, fíjate la celeridad. Pero va mucho más allá, va en la proyección de todas las obras que se están trabajando en el departamento desde Cloaca, pavimentos, obras públicas importantes, la avenida interurbana que próximamente se va a licitar, la defensa, la barranca, el acceso, tránsito pesado a Puerto San Martín, el acceso a San Lorenzo, el acceso centro, el acceso a Beltrán que también se está trabajando, los peine para las terminales portuarias. La verdad que el día que podamos terminar de concretar todas estas obras y sumada también a las gestiones que el ministro hace en la Nación para que los más de 50.000 millones que la Nación le debe a la provincia, muchos de estos fondos vengan y sean invertidos en obra de infraestructura en esta región, como es la A012, la Autovía, como es la A11. Bueno, todo eso la verdad que no tiene más que agradecimiento de parte de nosotros y como bien decía Adrián, tener muy claros los objetivos, que los objetivos son trabajar todos juntos, más allá del partido político que representemos, eso es una circunstancia. Una vez que somos electos tenemos que trabajar para solucionar los problemas de la gente y bueno, esa es un poco la línea que baja el gobernador Miguel Ángel Litchi, que nos conocemos hace mucho tiempo y que bueno, que lleva en adelante su ministro y la verdad que en José tiene uno de los ministros por lo menos más efectivos en lo que responde al departamento de San Lorenzo.